No, estoy mejor así. Además, mis gafas no son de abuela. Son vintage. Es la misma cosa. No te gustan mis gafas, no lo puedo creer. A mí no me gustan, pero yo las llevo también, ¿no? Pero es cuando estoy perezoso y no pongo mis lentes. ¿Tú qué tienes en los ojos? Miopía, astigmatismo. Sí. Tengo dos cosas. Astigmatismo y no puedo ver como a distancias, o sea, largas, lejos. Eso es miopía. Ah, ok. Tan técnico, entonces. ¿Qué? ¿Qué? Que tan técnico somos, ¿no? Todos los términos. Sí, sí, sí. No, es que yo toda la vida usé gafas. Desde que tenía 11 años comencé a usar gafas, no, desde los 13 años. Y siempre sufrí de miopía, siempre. Entonces, con el paso de los años se fue incrementando hasta el punto en el que yo ya no podía ver bien. Ya no veía bien. Ya veía a esta distancia, digamos, a esta distancia. Yo ya veía borroso, ¿sí? Entonces, a los 25 años, creo que a los 25 es la edad permitida. Me operé. Ah. Y quedé súper bien. Y 10 años después, o sea, ahora, volvió la miopía. Ah, ok. Con astigmatismo. Entonces, no sé si me pueda volver a operar. Me gustaría hacerlo. Voy a averiguar. Porque, pues, a mí las gafas no es que me gusten mucho, la verdad. Y yo, a mí me gusta ver bien, bien de lejos, ¿no? Es incómodo no ver bien de lejos. Tú no sabes quién está, quién está al fondo. No diferencias bien. Sí, sería muy triste no ver traseros en Colombia, por ejemplo. Sería mejor quedarse en Suecia, ¿no? Entonces. No, no puede ser. No puede ser. Tú puedes ver los traseros de cerca. No hay necesidad de operar. Sí, necesito. Sí, exacto. Necesito estar cerca. Si yo no tengo mis gafas. O tocar un poco. Oh, está ahí. Ah, sí. Ok, bueno. Peter, ¿y cómo van tus proyectos? ¿Cómo ha avanzado todo? Oye, vi tus reels increíbles. Sí, de Yoke. Yoke, sí. Estoy muy contento con eso. Pero no he hecho tanto. Tenía un periodo de unas semanas y no entendí porque quise morirme, literalmente. Y fue porque no había comido verduras por seis semanas, literalmente. ¿Y por qué? Yo no sé. A veces no lo compro. O sea, compro proteína y todo eso. Porque normalmente como en la escuela, entonces no estoy pensando en eso. Ah. Hace unos días, o sea, no entendí. Como, ah, no quiero hacer nada. No sé. Y no tenía, ni siquiera como ir a Colombia fue algo. Y digo, ¿qué es eso? Y estaba como pensando qué podía hacer, ¿no? Entonces fue verduras y frutas. Necesitaba eso. Ya me siento mucho mejor después, como dos días. ¿Te sentías sin energía? Sí. Como casi deprimido, ¿no? Rocky, sal. Espera, saco a mi perrito. Sal, Rocky. Sal. Sal de acá. Sal de acá. Es que mi perrito está acá. Y, claro, pero bueno, eso es porque tienes que programar unas compras para que no te pase eso. Ir al mercado y comprar frutas. Sí, tenemos como una plaza donde se puede comprar un poco más barato. Y fui allí otra vez ayer, compré mucho. Tengo un montón de tomates, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es una parte de mi dieta. ¿Y cuáles son tus vegetales favoritos? A mí me encantan las espinacas. Yo a todo le pongo espinaca. Al arroz, a la ensalada, a los pan. Hago pancakes de espinacas, inclusive. Sí. No, yo no sé. No hago nada. O sea, como tomates son fáciles. Entonces, compré como un fresquilo de eso. O sea, tú compras los vegetales y los lavas y ya, te los comes. Ya, sí. A veces como así, como no estoy cocinando. Prefiero como fresco. Solamente limpiar un poco y ya. Entonces, hoy tenía un poco más energía. Hice un video que me gustó mucho. Porque me di cuenta que esos videos, necesito hacer más videos. No puedo como hacer esos videos como que lleva como 15 horas cada vez, ¿no? Pierdo mis ganas de vivir, ¿no? Entonces, estaba pensando. Ya vi un podcast y estaba pensando en videos que son un poco más rápidos. Donde no tienes que editar tanto. Entonces, hice un video hoy y yo pensé como, ok, puedo hacer videos de algunos temas. Entonces, hoy hice un video como de cuando estás en el aeropuerto, por ejemplo. En el line. En el capilario y expresiones como take me there, como kill time, frases útiles. Entonces, como algo de cinco minutos. Y hoy, sí, fue hoy. Pensé como, yo vi de CapCuts, este programa que uso a veces. Y pensé, ok, es como pro es diez dólares. Pero es como, puedo usarlo por mucho con esta función traducción. Porque puedo poner subtítulos que se ven bien. Y además traducir. Entonces, ahora voy a traducir mis videos de español. Poner inglés y español. Y se ve bien también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, en CapCut yo lo utilizo mucho para editar contenido para TikTok. Reels también. Sí, exacto. Y para todo, en realidad para todas las redes funciona perfecto. Y me parece que es una herramienta mucho más práctica que las profesionales. Tienen más funciones. Porque, por ejemplo, yo manejaba más funciones, sí. Yo manejaba Premiere, Adobe Premiere, siempre. No tienen más, pero es más fácil de usar. Es más fácil para una persona que no sabe bien esos programas. Pero no hay más. Ah, bueno, sí, es más rápido. Sí, es mucho más fácil. No necesitas el mismo conocimiento. Premiere es mucho más tiempo para aprender todo, ¿no? Sí. Y tiempo es lo que no hay. Hay que optimizar. No sé si sería la palabra española, pero es como user-friendly. CapCut es muy como user-friendly. Ah, ok. Eso es como algo que es fácil de aprender y usar sin ser un experto. Eso es user-friendly. ¿Cómo grabaste ese video para Instagram, el del huevito? ¿Tú lo hiciste solo, todo? Sí, hice con mi cámara semiprofesional y no fue largo, ¿no? El video como quedó a 25, pero en todo, sí, dura, sin duda, un poco editar eso. Pero lo más molesto fue limpiar después. Sí, me imagino. ¿Pero no tuviste que repetir la escena donde te estallabas el huevo tú en la cabeza? No, no, yo me estabas asegurando que no tenía que hacer eso. Eso fue muy importante. Sí, porque imagínate. Y me imagino que te ensuciaste todo, la ropa, el piso, todo. Sí, pasó algo en mi cabeza también, me parece. ¿Pero de dónde surgió esa idea? Porque yo estaba pensando en sonidos que son similares y no hay joke, no hay este sonido en español, creo. Este sonido, ¿no? Entonces, cuando yo he mostrado a unas personas, dos personas, no escuchan la diferencia entre joke y joke. Entonces, pensé que es un buen tema. Sí, sí.